¡Hola, hola! ¿Cómo andamos? ¿Qué están preparando? A ver, yo voy a hacer algo súper delicioso, ojalá y te guste. Es un pastel de Ferrero Rocher. A ver si te gusta, espero que sí. Y lo primero que vamos a hacer es el bizcocho. Yo digo que es un Ferrero porque lo voy a decorar con Ferrero, pero no crees que el pastel lo voy a hacer con Ferrero, está carisísimo, ¿verdad? Claro que te puedes dar el gusto, sí, claro, si tú tienes dinero para comprar bastante Ferrero y meterle adentro Ferrero, pónselos, colóqueselos. Lo primero que hay que hacer es como cualquier bizcocho, pero ¿qué crees? Este bizcocho lo voy a hacer con harina para brownie, porque quiero que me quede bien súper súper delicioso, que realmente sepa a mucho chocolate. Esa es la razón por la que estoy utilizando esta harina. Pero no solo eso, también le estoy agregando café para que esté más concentrado el sabor. Es una bomba de energía, vas a ver que va a salir súper rico, súper delicioso. Acompáñame a prepararlo. Y claro, es de cajita, ¿verdad? Para que esté más rico es de cajita. Bueno, ¿qué utilice? Tres huevos, media tacita de aceite, aceite vegetal, ahí lo puedes ver, no es comercial. También puedes sustituir el aceite por mantequilla, no por manteca, por mantequilla derretida, claro. Café, cantidad necesaria. Yo estoy utilizando aquí una taza, pero lo que me quede lo voy a reservar para humedecer el bizcocho. Entonces, tres huevos, media tacita de aceite vegetal o mantequilla derretida, una bolsita, una cajita, la cantidad de harina de una cajita. Ojo, yo estoy utilizando completa la cajita que es para brownie, pero también le quité media tacita, digo, una tacita de harina y le coloqué una tacita de harina para pastel. También de chocolate, para que no salga pastoso y por eso eran tres huevos, porque la harina para brownie, si le pones más huevo, te sale muy rica, bien concentrado el sabor, pero no te sale pastosa como el brownie, sino que te sale como pastel, pero no un pastel seco, sino semi húmedo. Y es muy rico, créeme, créeme que es muy rico. Son pequeñas variaciones que podemos hacer, jugar en la repostería y buscar la forma de que nos salgan ricos los postres, ¿verdad? Con lo mismo que ya está en el mercado. Claro que también lo podemos hacer desde cero, pero ahora estoy utilizando harina preparada. ¿En cuánto tiempo se horneó? Yo la horneé por 35 minutos porque le ayuda el huevo y que le quité harina y la sustituí por harina para pastel. Yo voy a humedecer el bizcocho con el café que me quedó y en ocasiones le agrego vino, pero me gusta más que utilizar el vino, que también le da muy buen sabor. Claro, vino dulce, desde luego, no alcoholizado, vino dulce, pero también me gusta mucho este jugo, los jugos que te mostré ahí, el jugo de uva. Estos jugos son muy ricos, bien concentrados, nadie me paga, no estoy haciendo publicidad, solamente que son jugos que a mí me gusta comprar para tener aquí en casa. Y créeme que el pastel de chocolate humedecido con ese jugo mezclado con café le da un muy, muy buen sabor. Y tiene ese saborcito como si fuera envinado. Realmente sabe como envinado sin que utilices vino. Te paso ese dato. Yo ahí corté, no tienes el cortador, córtalo con un cuchillo, no te limites. Recuerda, como siempre te digo, sin pretextos. Yo por estrategia de que me quede parejito arriba y no quiero desperdiciar la pancita porque créeme que está súper rico, súper delicioso. No vas a querer desperdiciar las pancitas del pastel, por esa razón la voy a colocar abajo para que no se vea. Pero ya ves que la pancita pues está un poquito deforme, pero igual le puedes cortar lo menos que puedas. Pero no vas a quererle cortar porque está súper, súper delicioso. Yo hice una crema de queso, ya tengo ahí en mi canal cómo hacerlo. Te voy a dejar por ahí en las tarjetas el video y le voy a agregar cajeta. Yo tengo por ahí el video en las tarjetas. Al final del video te voy a dejar una tarjeta de cómo hacer la crema. Pero le agregué crema, luego le agregué cajeta y así me voy a ir. Humedezco el bizcocho, le pongo la crema, pongo la cajeta y así, así hasta que termine con todas las capas. Me voy a ayudar con este aro. Sin embargo, no tienes este aro sin pretextos. Utiliza el mismo molde donde hiciste el bizcocho. Ese utiliza. Ponle abajo un plástico, un nylon, algo o un papel encerado para que no se te pegue y lo puedas desmoldar. Y si tu molde es desmoldable, pues mucho más fácil va a ser a la hora de desmoldarlo. Pero estos aros son muy útiles, me encantan. Si tienes miedo que se te pegue o que no quieres que te salga muy deforme, puedes ponerle alrededor papel encerado para hornear. Puedes utilizar acetato para ponerle alrededor. De esta forma lo fui armando yo. Una capa de bizcocho, una de crema con un poco de cajeta. Si quieres poner chocolate, lo que te decía al principio. Si tienes tú la oportunidad de comprar el ferrero y trocearlo y ponerle en lugar de la cajeta o aún con la cajeta. No hombre, eso queda súper delicioso. Yo como tengo muy poquitos ferreros, yo los voy a utilizar para decorar. Pero por eso hice con la harina brownie para que tenga un muy muy buen sabor. Y con el jugo, me decía el bizcocho. Todo eso va a hacer que salga súper delicioso. Lo podemos dejar así, así tal cual. Lo podemos dejar. Yo lo volvía a llevar al refrigerador para que estuviera más más firme. Pero lo que te quería decir es que lo podemos dejar tal cual, así, sin ponerle crema. O lo podemos cubrir con chocolate. Ya depende de ti, depende de que, como te guste. Yo lo que hice fue que lo dejé en el refrigerador por unas dos horas más o menos. Pero cuando lo desmoldé, si viste ahí ahorita. Cuando lo desmoldé, estaba como muy tierno. Entonces, como le voy a poner chocolate y no quería que se me deformara feo, lo llevé al congelador por 20 minutos. Y como ya estaba frío, más el aro que es metálico y le pasa mucho lo frío, transmite la temperatura bastante. Entonces, por esa razón, se congeló rápido. Pero nosotros no queremos que esté congelado por dentro, solamente por fuera que se congele para que resista el calor del ganache que estoy colocando encima. Que no es más que una taza de chispas de chocolate o chocolate rallado, si tu chocolate es de barra. Lo puedes llevar al microondas para que se derrita con un poquito de leche o café. Y ya eso es todo lo que le he colocado encima, pero como está tibio, por eso fue que lo llevé a congelar para que resistiera el calor sin deformarse la parte de arriba. Yo le he colocado ahí un poco de nuez troceada, le puse encima los ferreros y tengo también estos chocolates y yo los hice. Por ahí tengo el video ya, o si no está en el canal, lo voy a buscar y lo voy a compartir porque ya tengo yo este video. Yo hago estos chocolates con las chispas derretidas o con las barras derretidas y almendras, un poco de frutos secos. Y quedan súper ricos esos chocolatitos y esos me han servido para decorar porque yo no tenía más que un paquetito, una cajita de ferreros. Pues ahí está, espero que te haya gustado, está un poquito largo el video, pero quise compartirte así paso a paso como lo fui haciendo. Y no, 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 a mí me encanta, este pastel me encanta, es muy delicioso. Prepáralo con esa harina de cajita o tú puedes prepararla desde cero. Ahí está, yo le coloqué bastante crema arriba. En el medio también, la capa de abajo no me quedó muy gruesa, pero la siguiente sí me quedó gruesa. A mí me encanta que los pasteles tengan mucha crema adentro, no importa que afuera no. Y yo ya les he contado en otros videos que no me gusta el betún de mantequilla. Yo sé que es rico, pero no me gusta, a mí me gusta hacerlo con queso crema. Claro que si los vas a vender los pasteles, pues tienes que aumentar el costo o hacerlo de mantequilla. Estos son los chocolatitos que yo te decía, luego subiré el video, no sé si ya los subí. Tengo tantos videos que no sé si ya los subí, pero que son muy muy ricos, lo puedes hacer. Pues así es como ha quedado, así es como me lo estoy comiendo. Te lo recomiendo, prepáralo, es muy muy rico. Humedécelo con ese jugo o con vino, si tienes vino en casa y te va a quedar delicioso. Déjame un comentario que te ha parecido el video que te estoy compartiendo hoy. Y gracias, gracias por visitar mi canal si es la primera vez que estás aquí. Y bendiciones para ti y tu familia. Gracias si ya eres parte de la familia Sin Pretextos, que ya estás suscrito. Y si no lo estás, te invito a que lo hagas. También me encuentras en todas las redes sociales, como Sin Pretextos, o Cocina Rico Sin Pretextos, o Cocina Rico con Huerto en tu Casa Sin Pretextos. Esas son las tres formas como me encuentras.